¡Gracias! 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 Pues me voy a quitar esto ya pues Y... vale ¡Gracias! 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 ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¡Gracias! Y tendrás tu casa ¡Gracias! 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 Gracias. No entiendo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. Reston. Luminosa. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!